La cocina de José López Pues lo que vamos a hacer primero es sacarlo de la bolsa Que está descongelada ahora mismo Bien, aquí tenemos nuestra paletilla de cochinillo, como dice su envoltura Y aquí el otro lado de esta paletilla de cerdo Lo que voy a hacer primero es cortar aquí, cortar aquí, cortar aquí y cortar aquí Voy a abrir esa parte de la piel para que quede crujiente A la hora de meterlo al horno, lo vamos a hacer Bien, yo ya tengo esta paletilla de cerdo lavada He cortado aquí y he cortado aquí Como pueden ver, esta es la piel del cerdo Aquí tengo pimienta negra entera Estas bolitas de pimienta negra Tengo pimienta molida negra Tengo pimentón picante o dulce, cualquiera de los dos La idea es usar el pimentón como colorante y saborizante obviamente Tengo tomillo, tengo cebolla, dos cebollas y media Que cortaré a lo juliana en corte grueso para ponerla debajo y que sirva como guarnición Usaré mantequilla, aceite, vino blanco y un chorrito de agua para la base Manos a la obra Ah, y ajos, que no falte ajos Yo ya lo tengo en pasta Así que con las manos limpias nos pondremos a trabajar Lo primero será la sal y lápiz Bien, vamos a bañar de sal Dicen que el cochinillo absorbe solamente la sal que necesita Así que si nos pasamos de sal Dicen que no hay problema La parte de atrás, que es la carne misma, no la voy a tocar Y se va a hornear de esta forma La cáscara o la piel gruesa va en la parte de abajo Para empezar, pimienta negra Por un lado El colorante, perdón, el pimentón dulce Por el otro Mantas limpias Removemos Volteamos Sal Que ya le había puesto Pimienta negra Pimentón Para que tenga ese colorcito Y removemos Ahora sí, nos vamos con el ajo El ajo en pasta Si ustedes quieren, le pueden hacer agujeros y meter dientes de ajos Unos lo ponen con cáscara Otros sin cáscara Yo la verdad Que prefiero Untarlo Untar con las manos limpias De ajo Que tenga ajito Nuestro cerdito Untamos, untamos Bien, ya está limpio Ya está untado Pues me lavo las manos Y vuelvo con los demás ingredientes Por este lado de aquí Añado tomillo Tomillo es unas hierbas Que le da un rico sabor y aroma A nuestras carnes Generosamente Por un lado Giro la paletilla La paletilla se va a mover más Que si estuviera en una discoteca Ideal para cualquier celebración Bien, ahora vengo Vuelvo esto para este lado Vuelvo con estas cebollas cortadas Para hacer la base De nuestra Bien, aquí tengo las cebollas Que servirán de base Para nuestro paletillo De cerdo O cochinillo Bien Aquí tenemos ya Nuestras cebollas picadas Las cuales pues Introducimos Dentro de nuestra bandeja En la que estamos Horneando nuestro La que estamos horneando Vamos a hornear nuestro cochinillo O cerdo Y vamos a ir acomodando Pues vamos a hacerle la cama A nuestra paletilla Recordar que la carne La parte gruesa De este cochinillo Va siempre abajo Ahí está Esto es para que tome Sabor Y voy a añadir Un chorro de vino Un chorro de vino generoso Un chorro de vino generoso Las pepitas De pimienta negra Para que Al hacer vapor El vino Más el agua Que añadiré Pues de ese sabor A nuestra paletilla Vamos a añadir Agua Que se sumará Al vino que tenemos aquí No más Un poco de agua no más Y ahora vengo Con la mantequilla O margarina Y el aceite de oliva Que cubrirá Venga aquí tengo La mantequilla Que con la ayuda Pues del cuchillo De mantequilla Cortaré trozos Y la colocaré Encima de la carne Ustedes pueden ver Los trozos De mantequilla Yo estoy usando Mantequilla Puede ser margarina Que están sobre Esta paletilla De cochinillo O cerdo Un baño De aceite De oliva Será lo único Que añadiremos A esta presa De cerdo Recordar Que como mínimo Dos horas En una hora Daremos la vuelta Y veremos Como va quedando Yo ya tengo El horno Prendido Porque Tenemos que tener Listo Esta paletilla Y la dejo ahí Y vuelvo En una hora Vuelvo Bien amigos y amigas Desde nuestro canal La paletilla Está a una hora De haber estado En el horno Yo simplemente Voy a girar Y darle la vuelta Como tengo una mano Desocupada Y la otra Con la cámara Me es imposible Pero en una hora Ya este juguito Interno De la carne Está brotando Así que lo voy a girar Para que se cocine Por ambos Bien Ya lo he girado Voy a añadir Aceite de oliva Sobre la piel O la costra De este cerdito De esta paletilla Para que tenga brillo Y así vuelvo Y así vuelvo En una hora Como ven La cebolla no se quema Se queda así Pochadita Pero conforme va Calentando Ese saborcito Que va dejando En su jugo Se va impregnando Pues en esta carne Que poco a poco Va desangrando Por lo cual Quiere decir Que está cocinando Por dentro De adentro Hacia afuera Vuelvemos Hemos llegado A la segunda hora Exacta De nuestra De nuestra paletilla De cerdo Y la vamos a retirar Bien Aquí ya tenemos Nuestra paletilla Lista para servirse Y presentarse En la mesa Le voy a hacer Unos cortes Para que ustedes Puedan ver Como quedó Solo dos horas Necesariamente Dos horas Bien Amigas y amigos Amigos y amigas De nuestro canal La Cocina de José En el Youtube Aquí tenemos Pues la paletilla Que la filetaremos Así Conforme la gente Vaya queriendo Y directamente En la mesa Está cocido Está jugosito Con un arroz Un puré de patatas O patatas fritas O patatas fritas Sancochadas O cocidas Pues podemos tener Este plato En nuestra mesa Jugoso Ha quedado jugoso Tierno Tervecito Para el canal La Cocina Dejo solo En el Youtube Paletilla De cerdo Al horno Miren Ese colorcito Crocante Aquí ya se estaba Reventando Muy rico Hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.